El Partido Socialista quiere acercar la política a los ciudadanos. Consideran que los mandatarios públicos deben estar en contacto permanente con la sociedad a la que representan y una de sus prioridades tiene que ser la información veraz y transparente. Por este motivo proponen la celebración de un debate sobre el estado de la ciudad con carácter anual. Un estado democrático yo creo que es una cuestión de normalidad que se hace en todas las capitales de provincia y en poblaciones ya con entidad que no son capitales pero que son ciudades ya grandes y pueblos grandes. En Aragón hay muchos de ellos que ya se hace y te permite un poco testar una foto fija de cómo está la ciudad, de cómo están los problemas, de las gestiones que ha hecho el equipo de gobierno. Por tanto le permite al equipo de gobierno mostrar lo que ha hecho y a la oposición evidentemente denunciar aquello que no se ha hecho y efectivamente también mostrar la labor propia de la oposición. Por tanto yo creo que es una medida más que va en aras a esa transparencia y a ese buen gobierno y a esa calidad democrática que entiendo que nos obliga a todos los partidos políticos. En la misma línea han planteado otra iniciativa con la que pretenden acercar a todos los turolenses la actualidad municipal. Se trata de la retransmisión en directo de todos los plenos que se celebran en el ayuntamiento a través de internet. A través de internet, que se retransmitan en directo a través de internet. Cada día afortunadamente hemos roto esa brecha digital, cada vez podemos acceder más a internet. Y yo creo que es una herramienta útil y que nos permite con poco dinero entrar en las casas y conocer lo que se está haciendo día a día en su ayuntamiento. Por lo tanto son dos medidas que como te digo van en la misma dirección que es en la calidad democrática y en la transparencia. La portavoz socialista también ha añadido que estas propuestas obedecen a una sensación que ha ido testando en la calle y es que los ciudadanos quieren tener más información. Un pasito más y que en estos momentos de dificultad económica, que los grandes proyectos tienen que esperar un poquito más o son más complicados, tenemos que intentar hacer un esfuerzo en profundizar en este tipo de proyectos y en estas prácticas. Y ahora yo creo que es una prioridad precisamente para dignificar la clase política y hay que utilizar todos los instrumentos que tenemos a nuestro alcance para acercar la realidad y el día a día de la política a los ciudadanos. Así, el PSOE solicita la coordinación entre el Gabinete de Alcaldía y la Concejalía de Informática y Modernización Administrativa para articular tanto la adquisición de los medios técnicos necesarios como el procedimiento.